¿Sabías que las personas que viven en lugares rodeados de aves, arbustos y árboles son menos propensas a sufrir depresión, ansiedad o estrés? Así aseguran investigadores de las universidades de Exeter en Reino Unido y de Queensland en Australia. Ya sea en barrios urbanos o rurales, el simple hecho de poder ver aves y vegetación desde tu ventana o de ida al trabajo trae beneficios para tu salud mental por el efecto de relajación que dan al cerebro los colores y la sensación de frescura de la naturaleza. Así, los investigadores están cada vez más seguros de la sensación positiva entre la naturaleza y la salud y siguen insistiendo con que unas horas al día de aire libre pueden salvarte la vida. No pierdas más tiempo y salí a tomar un poco de aire fresco. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.